Estoy muy orgullosa de haber me representado a Panamá, a mi familia, al país, y bueno, eran unos Juegos Olímpicos muy particulares por la pandemia, las cosas que normalmente están importantes en los Juegos, el intercambio con los otros atletas, por supuesto, no se podía hacer porque teníamos que mantener la distancia social, entonces, pero creo que era un buen señal para todo el mundo que las cosas mejoren. Sí, ha mostrado que somos capaces de adaptarnos a todas las dificultades, aunque, claro, las preparaciones no eran como se esperaba, porque con todas las medidas es muy complicado hacer entrenamiento, sobre todo en Juegos, cuando necesitas mucha gente para entrenar, pero no puedes encontrar a mucha gente, es muy complicado. Entonces, creo que uno sí ha encontrado una manera, aunque era particular, de hacer algo, y así es, tenemos que adaptarnos a los retos que nos enfrentan, y bueno, a seguir adelante. Bueno, la verdad, esperaba más. Hice un buen combate, y lo tenía en mis manos, pero por un error tactico, bueno, lo perdí. Y claro que no estoy satisfecha con ese resultado, pero al final es así en el Juegos, no hay una segunda chance, si en un segundo te desconcentras, es así, ya estás afuera.